Bueno, pues el día de hoy tengo un Honda Accord Ya por ahí le cambiamos ya su bandita de tiempo Entonces, ahorita el procedimiento que le voy a hacer Quiero calibrar por las punterías, ¿verdad? Es lo que vamos a hacer Entonces, voy a tratar de hacerlo más claro Este, para que, pues, se da Voy a tratar de hacerlo más clarito que se pueda Entonces, es un Accord 2007 3.0 Entonces, aquí están las calibraciones Dice que las de admisión, los del intake Lo mínimo es 20 a 24 milímetros Entonces, yo las voy a calibrar con mi calibrador Con el de 20, ¿verdad? Tampoco quiero que me vayan a quedar, este, pues, sonando Ahí tengo mi calibrador para las de admisión 0.20, ¿verdad? Entonces, y... Para las de escape Dice que mínimo 28, máximo 32 Entonces, entre mis calibradores, este... No tengo el de 28, ni el de 32 Entonces, tengo el intermedio Entonces, tengo el 30 Entonces, voy a calibrarlas a 30 Pero, como les digo Mínimo 28, máximo 32 Deben estar entre esos rangos Y de admisión Mínimo 20, máximo 24 Entonces, este sí lo voy a calibrar con el de 20 Para... Pues sí, no voy a... No quiero que me vayan a quedar también sonando las punterías o algo Y... Entonces Este es el frente del motor Este sería la cabeza trasera Cabeza delantera Entonces, si ven Ahí lo marca 1, 2, 3 Cilindro 1, 2 y 3 Y para enfrente serían El 4, el 5 y el 6 Entonces, vamos hacia el motor Entonces, por ejemplo Ahorita yo Aquí en la polea Pues ahora sí que de la cabeza de enfrente Acá es la que está pegada al radiador Ahorita me está indicando Que está en el cilindro 2 ¿Verdad? El cilindro 2 debe de coincidir con la marca esa que se ve allí Y así Consecutivamente De ahí se va a brincar hasta el cilindro 5 Cuando le demos vuelta Hacia la derecha Y es el cilindro que nos está marcando Al que le podemos Pues calibrar Por ejemplo Ahí está en el cilindro 2 Dijimos que sería Acá el de la parte trasera Este es el que tenemos ahorita listo para Pues calibrar Yo voy a calibrar Este... Uno de los de enfrente Para... Pues ahora sí que... Pues para mayor comodidad Para mostrarles Entonces Si está en el cilindro 2 Le vamos a dar vuelta Para que nos Llegue al cilindro 5 Entonces yo ahorita lo tengo Pues desarmado ¿Verdad? Porque les digo Les hice aquí unos arreglitos A las cabezas Entonces supongamos que Ustedes nomás van a Calibrar No tienen que desarmar Las bandas del tiempo Aquí en estos carros Siempre siempre Traen un orificio Este... Y aquí pueden alcanzar a ver En qué posición queda Incluso en la tapa de plástico Trae el piquito No sé si se alcanza a ver ahí El piquito de plástico Ahí es donde debe de coincidir Pero como en nuestro caso Tenemos desarmado Pues nos vamos a ir Ahora sí que... Con los puntos ¿Verdad? Entonces vamos a girarlo Entonces estos motores Siempre hay que girarlo A la derecha Solo el motor Ahí me pasé poquito Vamos a regresarme Ok Solo en los motores del Civic El que viene del otro lado El que viene del motor Hacia el lado del conductor Ese sí... Gira a la izquierda ¿Verdad? Entonces este gira más o menos Pues así gira La mayoría de motores gira Hacia la derecha Solo en ese motor Me ha tocado que gira A la... Pues a la izquierda Algo pues raro ¿Verdad? Se me hace raro Entonces ya lo tengo ahí En mi cilindro Número 5 Vamos a ver Entonces ya estamos En nuestro cilindro Número 5 Entonces aquí está 4, 5 y 6 Aquí para el frente Así son 4, 5 y 6 Entonces ya los tengo aquí listos Entonces lo primero Que voy a hacer Voy a aflojarlos Completamente Con un dado 10 Voy a aflojar Las 4 válvulas De una vez Por todas Entonces dijimos Que las de admisión Pues son los que van Hacia el centro Hacia... Pues sí Estas son las válvulas De admisión Las que van Hacia el centro Y las de las orillas Que sería Hacia el radiador Y hacia la parte de atrás Esos son los de escape Entonces con mi calibrador Como les dije Voy a tratar de Meter Este es el Medida 20 Y pues No entra ¿Verdad? No entra Este... La razón es que Como asenté las válvulas Pues ya... Ya por eso no dio Entonces vamos a aflojar Mi tornillo Con un desarmador plano Ok En aproximado Le di como una vueltita Y ahí ya entra Libremente Entonces quiero que entre Pero que entre Ni muy forzado Ni muy guango Ahí sigue entrando Libremente Ok Otra vez Ok Ahí ya Ahí ya no quiso Vamos a aflojarlo Poquitito Sigue, sigue Sin entrar Otra cosita Y aquí Lo que marca El manual de All data Es de que Tiene que estar Pues prácticamente Frío verde el motor Al hacer El ajuste de válvulas Si por alguna razón Las van a Calibrar O algo Entonces Ese sería Tiene que estar frío Ok Ahí Ahí me gusta Como está entrando Ni muy guango Ni muy apretado Ahora sí que Entra y sale ¿Verdad? Entonces ahí lo vamos a apretar Entonces Para apretarla Con el desarmador plano Vamos a sostener el tornillo Que no se nos gire Y ahora con una llave Vamos a apretar la tuerca Tratando de que De que el tornillo No se nos gire Ok Vamos a Reapretarlo Ahora sí Bien Y vamos a chequear Ok Ahí me gusta Como quedó Si quedara duro O demasiado guango Hay que volver a hacerlo Pues otra vez Voy a meter la laina La que es en medida 22 A ver si entra Y quiere entrar Pero no alcanza a entrar ¿Verdad? Entonces Ahí está La laina La medida 20 Entonces Vamos a hacerlo El otro Entonces Este dijimos Que igual No va a entrar Vamos a aflojarlo Un poquito más Ahí ya entró Entra Pues libremente Vamos a apretarlo Poquitito Un poco más Ahí me gusta Como está entrando Ni muy duro Ni muy flojo Ahí mero Lo vamos a Apretar Entonces Con el desarmador Plano Sostenemos Ahí el tornillo Que no se gire El tornillo Lo que queremos Que se gire Nomás Es la pura tuerca ¿Verdad? Ok Bien apretadito El 22 No entró Pero El medida 20 Si entra Entonces Vamos a hacer Lo mismo Con las de escape Bueno Entonces Ahora vamos a ajustar Las de escape Entonces Va a ser lo mismo Solo que ahora Vamos a usar El calibrador El 30 ¿Verdad? Vamos a aflojarlo Ya de que iré Poquitito más Ahí casi Como que entró Vamos a aflojarlo Cualquier cosita En estos calibradores Estos los pueden encontrar En AutoZone Si se fijan Son rectos Aquí yo tuve que Hacerle un doblez Con las pinzas Pues porque Plano Batallaba Pues se va a batallar Más Pero también Hay unos Que venden Ya con la curvatura Como este otro ¿Verdad? Este si lo tengo así Con la curvatura Pero estos son Es completamente rectos Pero Pues ahora si que Como les digo Nomás tengo este Pero Pues lo doblo Y Y ya me ahorro El Pues ir al autopartes Y que Pues ahora si que No se si lo hay Pero Yo en AutoZone Creo que los he visto Pero creo que son rectos Entonces Dijimos En medida 30 Nos va a quedar ¿Verdad? Que no entre Ni muy guango Ni muy duro Ahí lo siento Que está entrando bien Como les digo En este Lo mínimo es 28 Pero No lo tengo Entonces Voy a dejar este Que entre Así No muy No muy guango Que quede así Sabrosito Que entre Y salga Entonces Ahí creo que es Entonces Lo mismito El plano Que no se nos mueva Y de todo modo Ya cuando reapretemos Hay que rechequear Si hay algo Que no nos guste Que esté entrando Muy guango O muy duro Pues hay que volver a Aflojar Ok Si ahí me gusta Como Como está entrando ¿Verdad? Ahí entra Entonces Así sería Vamos a Hacer el otro De una vez Entonces Este otro Igual Lo voy a aflojar Un poco Y vamos a A ver No quiere Entrar Vamos a aflojar Un poco más